Vamos a destinar un monto histórico de más de 156 mil millones de pesos para el combate de incendios forestales. Esto implica tener 311 brigadas desplegadas, mayor cantidad de retardantes e insumos de logística para el combate, reforzar el programa de manejo de combustible, 74 aeronaves disponibles y operativas para el combate de incendios y quiero destacar además la reposición de la aeronave Air Tractor AT-802 de la flota de CONAF que quedó dañada y fuera de operaciones el año pasado por un accidente en el combate de incendios y este año hemos logrado recuperarla. Apreciar también el aporte de otro ministerio, obra pública está realizando miles de kilómetros de cortafuegos y también está mejorando los aeropuertos del país y eso es muy significativo en lo estratégico. Por otra parte, es muy significativo el comando conjunto en el centro sur. Recordemos que la temporada, entre comillas, que pasó, logramos disminuir en un 85% el daño comparado con el 2023 y la mitad comparada con el quinquenio. De allí fue muy importante también el uso de inteligencia artificial de las cámaras y hemos logrado instalar en el Costanera Center para proteger áreas importantes de Santiago, lo mismo en el sector Peñuela, lo mismo con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el Maule y lo ha pedido también en la discusión de la ley de incendios. Las y los senadores y los expertos han sugerido que estos sistemas los fortalezcamos también con ayuda de los gobiernos regionales. Esto es el respaldo y la preocupación del gobierno de Chile por prevenir y controlar los incendios forestales. Y todas las personas que están acá, brigadistas de élite que tenemos en CONAP, dan su vida por defender no solo el patrimonio natural de nuestro país, sino que también las vidas de nuestras compatriotas. Por lo tanto, el llamado siempre es a prevenir los incendios forestales. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.